Buenos días a todos y a todas. Al pleno ordinario convocado para el jueves, al día de hoy, jueves 17 de octubre del 2019. Antes de empezar con el orden del día, vamos a proponer la inclusión de dos puntos por urgencia, que uno es el convenio de la pasarela y otro es la propuesta del 25 de noviembre. Entonces, si os parece, bueno, ya habéis visto la documentación donde se habla de las urgencias, desde el servicio, desde la técnica de igualdad, se nos sigue diciendo que sería conveniente aprobar todo lo relacionado con las acciones del 25N en este pleno, pues por cuestiones organizativas y por cuestiones de... Pues parece que les viene mucho mejor que sea así, porque además el 16 de octubre... O sea, perdón, el próximo 21 de noviembre es una fecha como muy próxima para poder hacer algún tipo de modificación al respecto, si fuera necesario. Entonces, pues, nos siguen invitando a que hagamos la aprobación en este pleno, pues para cuestiones meramente organizativas y de logística. ¿Vale? Entonces, ¿votamos primero uno y después el otro? Sí. ¿Nada más? Tenemos que pasar a votar y ya está, ¿no? Eso es la inclusión. Vale. Votos a favor de la inclusión del punto de la orden del día. Unanilidad. Urgencia. 5N. Unanilidad. Y la urgencia del otro punto, que es el punto de la pasarela, pues ya lo habéis leído también, pues bueno, ya ayer lo aprobaron en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona y nosotros, pues por cuestiones meramente de procedimiento administrativo y de urgencia y de agilizar los trámites que por parte del Ayuntamiento del Coyen tengamos que hacer al respecto de la firma del convenio de la financiación de la obra de la pasarela, pues bueno, lo traemos al pleno pues para tenerlo aprobado y para que cuando se proceda a la firma que entendemos ya lo antes posible, pues tengamos las tramitaciones hechas, ¿no? Entonces, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Todos y todas? ¿Sí? Venga, votos a favor. Venga, pues todos. Vale. Entonces, pasaremos en el punto número 8 la pasarela y en el punto número 9 las acciones del 25N, ¿vale? Vale. Nosotros tenemos la inclusión de otro punto a poder ser. A solo... ¿No hay más copias? Sí, un segundo. Paso a leer. Esto se puede hacer así. Sí. Tienen un porcentaje... Esto sí. Ante... Vale. Solicito con carácter de urgencia la inclusión del siguiente punto del orden del día. Acuerdo de creación de comisión informativa especial para aclarar las actuaciones del personal municipal y el alcalde de Orcoyen ante las irregularidades que se habrían producido y que afectarían y o están vinculadas a una subvención municipal de 17.000 euros. Ante las informaciones conocidas en fechas recientes sobre posibles irregularidades que se vendrían produciendo en el Club de Jubilados de Orcoyen respecto de la gestión de un bar dentro de un local municipal. Ante las situaciones de amenazas y coacciones que se habrían producido dentro de un local municipal que requirieron intervención de la policía municipal. El artículo 124 del ROF establece que son comisiones informativas especiales las que el Pleno acuerde constituir para un asunto concreto en consideración a sus características especiales de cualquier tipo. Proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Orcoyen que acuerde crear una comisión informativa especial para aclarar dichas cuestiones y tomar las medidas legales oportunas. Vale. ¿Cuál es la urgencia? Bueno, nosotros tuvimos conocimiento de esto ayer a las 10 de la noche por eso no lo hemos podido traer antes y bueno, los jubilados han convocado una asamblea para el próximo día 22 de octubre a las 5 de la tarde en las aclaraciones a la convocatoria van adjuntos unos cuantos documentos en los que se habla de una reunión con el alcalde y la interventora el 10 de mayo y tal y de una denuncia puesta ante la policía foral. Nos parece que es un tema lo suficientemente grave como para que lo tratemos cuanto antes antes de que la gente empiece a hablar en el pueblo y se empiece a saber este tema por otras partes y haya rumores. Entonces creemos que es lo suficientemente urgente y grave como para que se trate en este Pleno. En este Pleno, ¿no? En este Pleno se propone la creación de una comisión. Sí, sí. Para eso tenemos... Bueno, yo tengo mi opinión al respecto, pero bueno. ¿Votas a favor en la inclusión del orden del día de este punto? 5 votos a favor. Espera, ¿eh? Comisión especial. Yo tenía previsto informar luego en información de alcaldía, ¿eh? Pero bueno, que sepáis. Comisión especial. Votos a favor. 4. 5. Perdona, perdona. 5. ¿En contra? 6. Vale. De esta manera luego informaremos, ¿eh? En el... Luego informaré en el... En información de alcaldía. Vale. Vamos al orden... Está previamente establecido en la convocatoria, ¿no? Sí. En el punto número 1, aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria del 19 de septiembre. ¿Algo que decir el acta? Nada. Hay un punto donde se hace referencia a la reclamación que hicimos sobre las plazas de aparcamiento para personas comunitarias vencidas y hablan genérico de plazas de aparcamiento que estaban sin pintar. Entonces, que se actualizamos, estábamos hablando de las plazas del robo, si preguntan. Sí. En el punto 3, pintado de plazas. Y pintado de señal. En el de H. Bildu indican que en mayo se solicitó que se revisitasen las plazas de aparcamiento. Vale. Las de personas comunitarias reducidas, no se pueden pintar todas, pero las que urge y están pendientes desde primavera son las de personas comunitarias reducidas. Vale. Están en ello, que sepáis que tienen previsto los trabajos. ¿Vale? ¿Alguna cosica más? ¿De acuerdo todos? Vale. Todos y todas. En el punto número 2, aprobación definitiva PAUS 6 Sector Sur Z9 MAPSA. Voy. Llevo el dictamen. En relación con el expediente que se tramita para la aprobación del Plan Especial de Actuación Urbana del sector S6 Sur Z9 de Orcoyen, MAPSA, promovido por MAPSA, SLU, y visto que mediante resolución de Alcaldía de 9 de mayo de 2019, se aprobó inicialmente el mismo, sometiéndose al trámite de información pública por plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del correspondiente anuncio en el bon número 102 con fecha 28 de mayo, así como en la sede electrónica del Ayuntamiento en el que ha permanecido expuesto al público. Durante el periodo de exposición pública se transmite que se ha presentado una alegación al documento suscrito por don Breiso Pequeño. Se informó sobre tales alegaciones y se informa sobre ello. Posteriormente, según resulta de los informes emitidos por órganos competentes de servicios obligatorios afectados tras la aprobación inicial, se han realizado observaciones que comunican al Ayuntamiento que el documento presentado es suficiente para su aprobación definitiva. Consecuentemente, a la vista de la documentación que integra el expediente en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en virtud del artículo 22.2c de la Ley 7.1985, de 2 de abril, el Pleno de esta Corporación Municipal, y una vez deliberado el asunto por los señores concejales y concejalas integrantes de la Comisión Informativa, dictaminan favorablemente elevar al Pleno Municipal la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar definitivamente el Pleno Especial de Actuación Urbana en el sector S6-SUR-Z9, promovido por MAPSA-SCL. Segundo, notificar el presente acuerdo de los interesados y ordenar su publicación, junto con las normas urbanísticas incluidas en el mismo, en el Boletín Oficial de Navarra. Se remitirá asimismo al Departamento competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo del Gobierno de Navarra, la comunicación del acuerdo de aprobación definitiva, así como una copia autenticada de un ejemplar del instrumento aprobado definitivamente, con todos los planos y documentos que lo integran debidamente diligenciados por la Secretaría del Ayuntamiento, y copiar el expediente completo tramitado en un plazo máximo de 10 días, contado desde dicha aprobación, para su control de acuerdo con lo dispuesto en la LEFAL. Tercero, facultar a la Alcaldía y Presidencia, para cuantas actuaciones sean necesarias, para la mejor ejecución del acordado. No obstante, la corporación actuará según su superior criterio. ¿Algo que decir? Nada. Bueno, pues nosotros ya dijimos hacer al principio de todos los movimientos de MAPSA para hacer modificaciones del plan urbanístico, que cualquier apoyo por nuestra parte estaría vinculado a la retirada de la báscula de su lugar, donde está, y que origina que todos los vehículos cargados que traen suministrosa, que traen materia prima a MAPSA, entren por Orcoyen, con lo que eso supone de riesgo para los vecinos de la zona, y de estropicios para la carretera que sufragamos los vecinos y vecinas de Orcoyen. Con lo cual, eso no se ha dado respuesta. Es más, la falta de respuesta a las últimas peticiones dio origen al expediente, que luego ha hecho que empezase nuestra tramitación. Entonces, bueno, nosotros seguiremos votando que no. Lo único que hay cosas aquí que queremos que no se aclaren suficientemente, primero, las alegaciones que se presentaron, se ha dicho que se han informado, pero no se ha dado respuesta a esas alegaciones. Sigo esperando que se me respondan las alegaciones que presentamos. Entonces, y ya luego al texto concreto, al que hemos tenido acceso hace dos días, pese a que entró el día antes de la comisión que tuvimos en el ayuntamiento, no nos consta que se haya hecho informe posterior a esa fecha, entonces no entendemos por qué no se nos falleció y todo el jueves, con lo cual hubiésemos tenido mucho más tiempo para leerlo más que dos días. Entonces, se plantea aquí que respecto a la aprovechación urbanística y coeficientes de homogeneización, se ha elegido la segunda alternativa. Entonces, ¿quién elige la segunda alternativa? O sea, el informe plantea dos alternativas y se ha elegido la segunda, pero no se ha aclarado quién ha elegido la segunda. Ha elegido MAPSA, la habéis elegido vosotros. Luego también se hace mención, y nos gustaría hacer mención, sobre todo por el retraso que lleva, en la anterior modificación del PAU, para realizar la compensación de las excepciones de suelo, MAPSA se comprometía a ejecutar una obra en la carretera de Chauri. Sigue sin hacer. Se nos dijo hace un mes, cuando intentasteis aprobar esto, y se ha hecho cuatro veces en la comisión, y así pues otra vez, que se inicia actualmente. Ha pasado un mes, y salvo que se hayan puesto esta mañana, ni un cono, no hay en lugar de las obras. Entonces, se debería exigir que se cumplan los compromisos anteriores de una vez. Entonces, luego también nos choca que en la descripción de justificación del contenido del plan especial, y eso es un poco lo que resume todo este proceso que se ha ido haciendo, que se dice, la alternativa más razonable sería optar por la definición de unas condiciones urbanísticas acordes al funcionamiento de la empresa. Bueno, este ayuntamiento tiene que ver por el interés general, no por el interés particular de una empresa. Y luego, una cosa de las que se ha cambiado desde el proceso participativo, basándose en una mentira, que es, recoge así la documentación presentada en el plan de participación ciudadana, se preveía un incremento de 0,71 metros cuadrados a 0,75, es decir, un 0,04. Pero algunas intervenciones de los asistentes a las reuniones mantenidas propusieron un incremento superior en la idea de anticipar otras previsiones de desarrollo posterior. Eso es cierto, pero lo que se le planteó fue una crítica porque seis meses después nos presenta otro y se le dijo que lo ajustasen para andar con picos. ¿Qué solución ha tomado? Por eso al 100%, a un metro cuadrado de cada metro cuadrado. De eso, nosotros no vemos justificados ese aumento, incluso creemos que es una modificación sustancial respecto al proyecto que estuvo en participación ciudadana y no se ha tenido en cuenta para esa modificación sustancial y se ha seguido tramitando. También aprovechan que ha sido el totus revolutum para aumentar a la altura de edificación, hasta los 16 metros, que eso no estaba tampoco en el plan de participación ciudadana. Entonces, bueno, pues por todo esto y por la negativa, porque para nosotros eso es una negativa, no está suficiente justificada a mover la báscula, vamos a votar que no. Lo que sí nos choca, dentro de todo esto que informa también, se habla de una reunión, o sea, de una invitación a una reunión al ayuntamiento donde no se dice toda la verdad en este informe, no digo que ha sido el informe que ha presentado MAPSA. Es decir, de esa segunda reunión, MAPSA llamó a este grupo municipal, a más Carlos, es conozco el tema porque informamos inmediatamente al ayuntamiento, para solicitar una reunión de retorno con el grupo municipal de H. Bildu, una visita a la fábrica. Nosotros vinimos aquí, hablamos con Carlos, le explicamos lo que estaba haciendo MAPSA, que es actuar a espaldas de la corporación, y que en esa reunión nos acompañó la aparejadora municipal, posteriormente con permiso de la calda, porque para eso se lo solicitamos. De todo eso, no aparece nada en el informe, sin embargo, se hace mención a la visita que nos invitaron posteriormente, que surgió, digo lo que digan aquí, después de pasar esa información nosotros a la alcaldía, delante mía, se le dijo a la aparejadora que pidiese que eso fuese para todos, entonces se realizaron dos visitas, una, primero la nuestra, y a posteriori, a la que se invitó a toda la corporación. Entonces nos choca que de todo este tocho que nos presentaba, MAPSA se obvié la visita, y sin embargo, se plantee, que en esa visita, os habían convencido, porque no alea nuestra noia, si se lo dejamos claro, además no se hace mención a ella, de que era imposible mover la báscula, y se vuelve a insistir en que vosotros planteáis que el aprovechamiento sea mayor, entonces no sabemos si ese aumento hasta el 1%, os lo plantearon a vosotros, evidentemente a nosotros no, y no fue lo que se solicitó en el plan de la reunión de participación ciudadana, puesto que se me nombra a mí, y se me nombra también a la aparejadora, que fuimos quienes les criticamos, porque cada seis meses nos menen todo el trabajo municipal para hacer un PAU, posteriormente aumentan al 100%. Además no estamos de acuerdo con otro tipo de cuestiones respecto a los plazos, dónde van a hacer frente a las obligaciones por estas modificaciones, con lo cual votaremos en contra. Muy bien, ¿algo más? Nada, vamos a pasar a votar. ¿Votos a favor del dictamen propuesto desde la comisión? Seis votos a favor. ¿Votos en contra? Cuatro. ¿Abstenciones? Uno. Vale. Si os parece bien pasamos al punto número tres. Penalidades por incumplimiento, obras de la carretera Chauri. Encuentro la propuesta aquí. Bueno, este sería el último punto en el que el pleno es el órgano que puede establecer las penalidades y se ha llevado toda la frase de instrucción desde el ayuntamiento y desde el caería se hace una propuesta. Entonces, la propuesta que se hace, ya habéis visto todo el documento y finalmente se propone al pleno. Primero, establecer que la obra de urbanización de la travesía NA-700 en Orcoyen, tercera fase ejecutada por Construcciones Bores T.S.L., tenía establecido como fecha de terminación el 10 de abril de 2019. Que el acta de recepción de las obras fue firmada con fecha de 10 de junio de 2019, lo que supone un retraso de 61 días en la finalización de las obras por causas imputables al contratista. Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.3 de la Ley Foral 2-2018 de 13 de abril de Contratos Públicos, procede a imponer al contratista una penalización de 14.571,68 euros por los 61 días de retraso en la finalización de las obras. Segundo, comunicar la presente resolución a la empresa adjudicataria con indicación de los recursos que procedan y con los informes referidos en esta propuesta. ¿Algo que decir? Sí, nosotros sí. Bueno, a ver, nosotros ya dijimos en la comisión que consideramos que el responsable final de todo esto es el que hizo el proyecto, ya que no cumplía con la normativa. Pero bueno, si tiene que ser la constructora la que tiene que pagar, pues que pague. Incluso, a nosotros nos parece que debería ser más días, ya que el tiempo de demora fue mucho más de lo que aparece aquí. Pero bueno, aún así creemos que esto no se va a quedar aquí, porque visto las alegaciones que ha hecho la constructora, pues nos parece que lo más probable es que vayan a recurrir y, bueno, habrá que ver lo que pasa. Entonces, bueno, nosotros hemos decidido abstenernos. Vale. Pasamos a votar. ¿Votos a favor de la propuesta de la comisión? Siete. Esto, votos en contra ninguno, ¿no? ¿Abstenciones? Cuatro. Vale. Pasamos al punto número cuatro. Obras de carretera Chauri. Más obras. Paso a leer el dictamen. Vista la solicitud y los informes presentados por la constructora Cobosa, informados favorablemente por la dirección facultativa de la obra de la carretera de Chauri, el pleno municipal, la comisión propone al pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar las modificaciones del precio del contrato firmado con construcciones Cobosa SLU del contrato de obra para las obras de la carretera de Chauri, fase 3, que según el informe de la dirección facultativa, consisten en precios contradictorios del 0 al 9, del 01 al 09, y ahí tenéis la justificación, precios contradictorios del 06 al 13, luego, los precios contradictorios 21-22, y segundo, procederá a la firma de un anexo al contrato de obra en donde se formalice la modificación aprobada. Previamente, la empresa adjudicataria deberá ajustar la garantía. No obstante, la corporación actuará según su superior criterio. ¿Algo que decir? Bueno, nosotros primero no estamos de acuerdo con que se vayan a pagar los PC01, PC02, PC03, PC04, PC05, PC08 y PC09, ya que, como así mismo se dice en el dictamen, son trabajos que se hicieron para cumplir la normativa, entonces no entendemos por qué este ayuntamiento tiene que hacer frente a unos costos de cumplir una normativa que, lógicamente, cuando tú realizas un trabajo, lo debes realizar de acuerdo a una normativa, entonces no entendemos por qué el ayuntamiento debe hacer frente a esto. Si la constructora no tuvo en cuenta la normativa a la hora de hacer los trabajos, pues es problemadillos, pero no desde luego desde el ayuntamiento. Eso es lo primero. Y luego tenemos un par de preguntas, así nos podéis aclarar. La primera es, ¿de qué partida se van a pagar estos importes? Yo entiendo que de la propia de la obra, sí. No sé cuál es ahora exactamente. Vale, vale, vale. Y luego, a ver cuál es el importe final, porque si nos atenemos a los precios contradictorios que aparecen en el dictamen, hay 2.200 euros que no aparecen, que son los de los PC17, 18, 19, 20 y 23. Pues eso ha sido un error mío de no incluirlo en el dictamen, pero vamos, sí, son todos seguidos, todos los precios contradictorios. Vale. De no haberlos incluido. Sí, pues los incluimos, vamos, que van todos. Y el precio final lo tenemos calculado, pero ahora mismo no lo tengo aquí. Sí, sí, se incluye todo, son 27.944,38 euros. Vale. ¿Alguna cosa más? ¿Votos a favor del dictamen de la comisión? 7. ¿Votos en contra? 4. Vale. Vale. Pasamos al plan de control tributario 2017-2022. En vista de las facultades que reconoce el Ayuntamiento de Orcoyín, la Ley Foral 13-2000, General Tributaria de Navarra, y el Reglamento de la Inspección Tributaria de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por decreto foral 152-2001, se propone a la Corporación del Ayuntamiento de Orcoyín que acuerde, primero, aprobar el Plan Municipal de Control Tributario del Ayuntamiento de Orcoyín para los ejercicios 2019-2022, de acuerdo con el texto que se adjunta. Segundo, acordar la adhesión al convenio marco de intercambio de información y colaboración en la gestión e inspección tributaria entre Hacienda Tributaria de Navarra y los municipios de Navarra. Tercero, facultar al alcalde presidente para firmar el convenio. No obstante, la corporación actuará según su superior criterio. Algo que decir? Bueno, bai, lehenago egin behar posan gauza bada, taposten gaitu ikusteak, beste instituzio batzuetan, neurrimota huek hartu dituztene y kriti gatu dituzten taldeek, hemen orko jenen, neurria huek honartzen dituztena. No sé si lo voy a decirte, pero que se alegra de que se tomen estas medidas y que por parte de otros grupos municipales que en otros municipios han mostrado en contra de estas medidas que ahora lo quieran aprobar. Algo así, no, Cristina? No sé si he dicho eso. Que partidos que en otros sitios no han estado de acuerdo en este tipo de medidas, que nos alegra de que nos apoyen, que nos apoyen. Vale, yo también me alegro. ¿Alguien quiere decir alguna cosa más? Yo quería consultar. Las medidas estas que hablamos en comisión, ¿se van a ampliar a particulares o solo a...? De momento son solo empresas. Sería importante porque si te das una vuelta por la localidad hay muchas construcciones que para nada están registradas en las diferentes parcelas de cada propietario que van surgiendo como setas y si se van a... Ya que se va a aprobar esto a nivel empresarial sería bueno aprobarlo a nivel particular. Bueno, de momento yo creo que es bastante, lo suficientemente ambicioso como para empezar con el tema empresarial y luego si hay que hacer otro tipo de actuación. Porque claro, eso ya son muchos pocos. Aquí estamos hablando de pocos muchos. O sea, que son empresas que hablaban de las 50 o 60 grandes empresas que haya en Orcoyen pues incidir en eso al principio. Luego ya veremos a ver qué resultado tenemos. Lo que sí está claro es que la economía municipal del ayuntamiento necesita revisar este tipo de impuestos y este tipo de tributaciones. Entonces, pues bueno, es lo suficientemente importante como para empezar con eso y luego ya veremos a ver cuáles son las medidas que hay que tomar en el futuro. Porque hay personas que cumplen con las normativas y otras se las saltan. Vale. En la parcela de al lado. Vale. ¿Votos a favor de la propuesta de la comisión? Unanimidad. Vale. Modificación presupuestaria en el punto número 6, si no me equivoco. Modificación presupuestaria 8 barra 2019. Bueno, se propone la modificación presupuestaria, la 9-2019, con dos objetivos. Una es la apertura de la partida para el plan control tributario 2019-2022 y otra es para la contratación temporal de un promotor escolar. Esto viene de los servicios sociales de base. Y la interventora ha redactado el... Si lo habéis pedido, los informes... Sí, solo una cosa. Nosotros sobre la modificación presupuestaria, la 9-2, la de la contratación del servicio social de base, tenemos una enmienda. Paso a la lectura. Desde los centros escolares de Orcoyen se solicitó hace meses la necesidad de recursos humanos para afrontar problemáticas de diversa índole sobre las que vienen actuando en colaboración con los servicios sociales de base. Se ha recibido una subvención para llevar a cabo una contratación. Sin embargo, la cantidad recibida no es suficiente para que dicha contratación alcance para que sea por lo menos media jornada. Por lo que consideramos que desde el Ayuntamiento se debe financiar la parte necesaria para dicha contratación. Por lo que proponemos al Pleno del Ayuntamiento que acuerde a aportar 2.000 euros para el año 2019 como crédito extraordinario con cargo al 87.000 remanente de tesorería para la contratación de una mediadora sociocultural. No se extraña que a nosotros este tipo de solicitudes vengan por esta vía y no vengan por la vía de las direcciones. La información que tenemos de nosotros es que con unos 20.000 euros se va a poder hacer un 70% de la jornada en el mediador. Un nivel B que es lo que se plantea en los correos intercambiados dentro de la contratación. Son 46.000 euros al año. Son unos 46.000 euros al año. No dan 20.000 euros al año. Pero si haces 46.000 euros entre 9, no dan 20.000. Y la contratación no habla de un año. Sí, pero lo estuvimos calculando para... Sí, pero el año si en julio y agosto no hay colegio. El año es un año. Si tú en la solicitud dices un año, no dice un año escolar, un curso escolar, en el proyecto hablamos de un año. Pues no es para un año, es para el curso escolar. Ni todas formas. Se ha pedido con un proyecto que ya se le está dando vuelta porque el proyecto que consta en la documentación es muy claro. Un año, contratación de un año. Los correos que aparecen en la documentación... Voy a pasar al error, si me gusta y permiso. Jornada laboral. Entiendo que tendrá que ajustarse al presupuesto que nos den. Teóricamente son 20.000 euros para hacer la contratación. Tendremos que ver a lo que llega. Imagino que tendrá que ser media jornada o un cuarto de jornada. Correo firmado por la educadora social. Que aparece en la documentación del pleno. Sí, pero no lo habíamos llegado a calcular todavía. Esto lo hemos calculado hace poco. De hecho, lo hablamos ayer, Chus, Yolanda y yo, las tres. Calculamos cuál sería el porcentaje de la jornada durante cuántos meses. Porque al final esto no es solo de Orkoyen. Esto viene del servicio social de base. Y por eso Yolanda es la que más sabe de este tema. Y es la que nos está trasladando todo. Y ayer al final ya nos juntamos. Y eso es lo que calculamos. Nosotras tres, que sería de aproximadamente octubre a diciembre. Octubre vamos un poco tarde. Primero, noviembre, diciembre, los 7.000 euros. Y luego el resto de enero a junio sería para el resto del curso. El resto de los 13.000 euros. Ya, pero ahí hay algo que no me cuadra. Estás hablando de que octubre, noviembre, diciembre son 7.000. Son tres meses. Y luego para 6 son 13.000. Un nivel B son 46.000 euros. Son nueve meses. A mí no me sale que del 75% la fornada. Bueno, además, uno de los condicionantes por la cual se solicitó la subvención es que la contratación al Ayuntamiento de Orkoyen, no solo al Ayuntamiento de Orkoyen, que esto viene dentro del Servicio Social de Base, que a los pueblos no nos costará ni un duro más de lo que nos iban a dar de subvención. Entonces, lo que no vamos a poner es rara de 2.000 euros. Por encima, solo el Ayuntamiento de Orkoyen, claro. Vale, entonces votamos la enmienda. ¿Votos a favor de la enmienda? Cuatro. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale. Vale. Pasamos a votar, pues, el dictamen de la comisión con las modificaciones presupuestarias. ¿Votos a favor de la... ¿Todos? Vale, con unanimidad. Sí, ahora el 7 lo vamos a dejar para el final, ¿eh? Porque el 7 ya, como comentamos, como comentamos, tiene la ley de protección de datos, no permite que se den los datos de las personas a las que se les... Se les adjudica la suerte, la maravillosa suerte de estar en las mesas electorales. Entonces, vamos a pasar al punto número 8. El 25, lo que hemos aprobado por urgencia de la pasarela, ¿no? Si no me equivoco. El 25. No, el 8. El 8 es la pasarela, sí. El 8 es la pasarela. Bueno, como todos y todas sabéis, y ya lo comentamos también en comisión, se ha ido trabajando entre las tres administraciones, el borrador de convenio para la financiación de la obra de la pasarela, ayer, después de hacer nosotros las aportaciones en la reunión que os conté el otro día, las aportaciones desde Orcoyen, que básicamente se centraban en que el Ayuntamiento de Orcoyen no quería poner más que 130.000 euros, que entendíamos que era un esfuerzo lo suficientemente importante como para tenerlo en cuenta, y el resto de costes los sufragaba la subvención del Gobierno de Navarra con los 450.000 euros y el Ayuntamiento de Pamplona con el resto, ¿no? Que en este caso me parece que son 172.000 euros aproximadamente. Nosotros va a ser, el convenio lo que estipula es una cuantía fija, el Ayuntamiento de Orcoyen no va a sufragar ni un duro más de lo que cueste la pasarela, si es más, lo sufragará Pamplona y si es menos, pues mejor para todos. Y bueno, básicamente eso ya lo habéis leído, ayer lo aprobaron en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona y lo que se pretende es aprobar. Sí que yo también quería dar las gracias a todas las personas, si esto al final acaba en buen, si esto acaba bien, si la pasarela se acaba haciendo, como decimos todos, hasta que no veamos las máquinas, pues todavía nos cuesta un poco hacernos a la idea, pero bueno, son pasos que se van dando en positivo, yo quería dar las gracias a las personas, a todas las personas de las tres administraciones, a los vecinos y vecinas de Orcoyen, a colectivos, a concejales, a concejalas, tanto del Ayuntamiento Pamplona, como técnicos del Gobierno del Departamento, como concejales y concejalas de este Ayuntamiento, el trabajo que se ha realizado en conjunto para que esto de alguna manera se haga realidad más pronto que tarde entendemos. Entonces desde aquí nuestro agradecimiento a todas las personas que de una manera u otra han colaborado en que esto haya evolucionado. Yo creo que es una cosa importante para Orcoyen. Y bueno, si habéis visto el convenio, si queréis decir alguna cosita sobre el convenio y si no, pues lo pasamos a aprobar. ¿Queréis decir alguna cosa? ¿No? Bueno, como el convenio se nos pasó ayer, pues nos habría gustado este tipo de observaciones que seamos hacer, pues que se hubiese incluido en el convenio y haber podido participar en la redacción del último, del definitivo, de una manera más directa. Pero bueno, se justifica el convenio, esto ya lo hemos trasladado fuera de aquí, diciendo que la problemática relativa al paseo de peatón es que utilizan fundamentalmente los vecinos de Orcoyen y sus planeamientos peatónares. Que no es verdad. Ese paso se utiliza por vecinos de Orcoyen y por muchos vecinos de Pamplona y vecinas de Pamplona que vienen a trabajar a los polígonos de Orcoyen. Entonces, pues bueno, no deja de ser una mera redacción, pero habría estado al menos que lo hubiesen añadido. Si no, parece que el problema solo tenemos vecinos de Orcoyen. Y hay muchas vecinas de Pamplona que vienen diariamente a Orcoyen. Hay un colegio público, bueno, una escuela infantil pública dentro del término municipal de Pamplona que tienen que cruzar ese paso para acudir. Y luego se vomite a los ciclistas. Cuando aquí siempre hemos hablado de que era necesario un paseo para peatones y ciclistas. Pero bueno, podríamos quedarnos en que era una cuestión más semántica. Sí que se ha suprimido, o sea, sí que se recoge que si el coste del proyecto fuese menor o antes se recogía, que también se retrocedería la parte proporcional del ayuntamiento de Orcoyen. Incluso en negociaciones, en las reuniones salió alguna vez que, hombre, si alguien se tenía que recortar la cantidad aportada, tendría que ser primero Orcoyen y luego Pamplona. Sin embargo, pues bueno, ha habido que ceder en que Orcoyen no va a bajar un euro de los 130.000 euros. Pues bueno, no estamos conformes del todo con eso, pero no va a ser impedimento para que con esta aprobación encerremos un ciclo de trabajo conforme a un modelo de financiación para este proyecto iniciado hace cuatro años. Sí que nos choca más y esto igual sí que habría que tener, no sé, ver si que se aclare. En la cláusula decim... creo que es la decimosegunda, porque estoy con el borrador de la semana pasada y se ha suprimido una, respecto a incumplimientos y reintegros, dice El incumplimiento por parte del Ayuntamiento Pamplona de las obligaciones establecidas en este convenio o la ley foral de subvenciones dará lugar a la exigencia de la devolución de la subvención concedida de conformidad con los puestos de los artículos talitarios. ¿Y nuestra parte? Porque quien concede una subvención es el gobierno de Navarra, pero Orcoyen, si le vamos a dar el dinero a días en que se firme el convenio, ¿de acuerdo? Y si no cumple el convenio, no hay ninguna cláusula extraecida para que nos tenga que devolver el dinero. Me sorprende un poco. No sé si sería conveniente... O sea, por lo menos que lo estudiéis. ¿Digo? Sí, sí, bueno, ya lo estudiaremos. Y luego se habla de que se adjunta un plano, esto ya le afecta más a Pamplona de gobernador de Navarra, porque es donde el plano dice que se va a marcar lo que mantiene uno y mantiene otro, pero claro, no está el plano. A nosotros igual sí que nos interesa tener acceso a ese plano, porque con el paso del tiempo, pues habrá que reclamar que se mantenga, que se no sé qué, seguro, y si no sabemos a quién le corresponde. Y luego, ya de una manera global, pues eso, felicitar a todos los vecinos y vecinas del Coye, y a esta corporación, por dar, como el día de hoy, pues cierre a muchos años de una reclamación, pero sobre todo a sus últimos cuatro o cinco años de abordar este proyecto. Yo recuerdo, cuando planteamos que una manera de desbloquearlo era meternos a financiar, me alegro de que, primero, reconocer que los primeros que os sumasteis, y si desde el principio compartimos la teoría de que era la manera de tirar para adelante, aprovechar un cambio de gobierno de Navarra de 20 años de ignorar este problema, que teníamos que aprovecharlo para que el nuevo gobierno de Navarra entrase sí o sí, su excusa era la falta de financiación, y nuestra apuesta era, pues nosotros vamos a colaborar con la financiación. Agradeceros el trabajo realizado estos cuatro años, y el que se haya respetado las cosas que se han ido acordando de manera informal. Me alegro que quienes hace cuatro, tres y dos años nos criticaban por proponer este modelo de financiación para el proyecto, que finalmente todo el mundo lo vea bien, quien hace seis meses criticaba que las expropiaciones que se va a quedar en el Ayuntamiento de Pamplona también se financien por parte de Orcoy y no sé qué, ahora no veo ningún problema. Me alegro, me alegro de que la gente evolucione y al final haya venido todo el mundo a ese consenso que teníamos hace cuatro años Unión de Izquierda y H. Billu de cómo afrontar este problema. Incluso me alegro de que quienes hace un año, dos y tres, nos criticaban, algunas hasta nos insultaban, y decían que tenía que ser íntegramente el gobierno de Navarra a quien pagase esto porque era su responsabilidad. Ahora, tanto en el Ayuntamiento de Pamplona al menos, aquí veremos hoy. ¿Están de acuerdo con la solución? Me parece perfecto, nos alejamos un montón. Y nada, pues lo mismo felicitar a toda la gente que ha estado trabajando este tema, sobre todo a las vecinas y vecinos de Orcoyen, porque como planteábamos desde un principio, si esto se conseguía era en base a la unidad de vecinos y vecinas, a trabajar todos a una en esta reclamación, y bueno, parece que con lo de hoy yo, si lo hemos hablado más veces, ya no me hacía ni de las máquinas. Mientras no sea la pasarela puesta, no me lo voy a creer, porque han sido cuatro años muy largos de escuchar muchas cosas, de que las cosas avanzaban, que luego se paralizaban, entonces bueno, sí que parece que con él, por lo menos con nuestra parte, con esto se pone fin a nuestro trabajo para conseguir que se ponga la pasarela. Ahora tendremos que estar vigilantes y encima, y nada, votaremos a favor, aunque pues eso, tenía cuestiones que con un poco más de tiempo, y si nos hubiese mandado ya a prensa, que eso sí que, mira, se me había olvidado, pero sí que me gustaría resladar esa crítica, es decir, Orcoyen está aprobando hoy esto, ni tan siquiera tenían, o sea, hace una semana no tenían la respuesta, no estaba claro cuál era la respuesta del Ayuntamiento de Pamplona, pero sí que nos tuvimos que enterar por los medios de comunicación, que estaba firmado, que se iba a hacer, incluso del plazo de finalización de las obras. Entonces bueno, desgraciadamente parece que demuestra un poco las maneras de hacer de alguna de las partes que es mucha propaganda, pero poco hacer. Afortunadamente ayer dieron el visto bueno, sí que nosotros hemos preguntado, porque ayer estaba un poco pendiente, no hay ningún problema para que el Ayuntamiento el año que viene, pues el Ayuntamiento de Pamplona pueda asumir el coste de este convenio, que el miércoles pasado lo que se nos trasladó es que tenían que estudiarlo, que no tenían claro si iban a poder incluir esta partida, a nosotros nos han trasladado que no hay ningún problema, con lo cual entendemos que esto ya está en la puérdica salida. Vale. Espejo un momento, que es aclarar que desde el Ayuntamiento del Coyen no ha habido ningún tipo de filtración a la prensa. No, 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 que ponían la nota de prensa... Yo lo quería aclarar para que nosotros nos enteramos prácticamente a la vez que la prensa, o sea, nosotros esto nos lo trasladaron el lunes a las 2, 3 menos cuarto de la tarde, a las 4 y media ya se sabía en prensa que el convenio se le había dado el visto bueno en Pamplona, o se le iba a dar o lo que sea, vamos. Pero hasta ayer, que a nosotros nos trasladó que se había aprobado, no había nada oficial, entonces nosotros, como entenderéis, hemos estado siempre muy calladicos, más que nada también por no entorpecer ni la negociación ni las posibles decisiones que se podían tomar en las demás administraciones. Era una cosa evidentemente importante como para llevarla con cierta discreción. ¿Queréis decir alguna cosita? Sí, sí, quería yo puntualizar algunas cosas porque los compañeros de H. Bildu pues tienen la costumbre siempre de mentir, o sea, así claramente mentir, apropiarse de todo, se creen que ellos son los factotum de todo, y no son precisamente los factotum de nada, más que de la crítica y de la destrucción. Entonces, refiriéndome ya a la pasarela, y voy a ser muy breve, esto, todo el mundo sabemos que llevamos muchos años detrás de ella. Aunque el señor Breiso dice que son cinco años, yo le digo que son más, porque se fija en una fotografía que efectivamente fue hecha hace cinco años, no hay otra, que venimos detrás de ello. Ha tenido que llegar un partido al Ayuntamiento de Pamplona, de Navarra Suma, con UPN en la cabeza, para que esto por fin se finiquitase. Y digo se finiquitase, porque el año pasado, y tengo pruebas, y muchas pruebas, prácticamente casi todo el año, en todos los miércoles, primer miércoles de mes, que en Pamplona hay comisión de urbanismo, los señores de Bildu, a pesar de que UPN entonces era UPN, todos los miércoles sacaban la pasarela a colación, de que después de que, inclusive después de que el Parlamento ya hubiese dicho que daba ese dinero que dijo que dio, que por cierto, un dinero que también fue por parte de UPN, superado en otra moción, que el cuatripartito, todos la echaron abajo, y eran 20.000 euros más, que con esos 20.000 euros más, encima, se podría haber puesto menos dinero. Pero la echaron abajo y aprobaron a la suya, que era la que ha llevado hasta el final, ¿verdad? Eso es así, así de claro y así de cierto. Pues como decía, durante varios meses, y tengo pruebas y muchas pruebas, todos los miércoles, sistemáticamente, los concejales de EH Bildu, con la sirona en la cabeza, decían no a todas las cosas que se decía sobre la pasarela, de construcción de sobre la pasarela, en las comisiones de urbanismo. Se decía no. Es decir, han estado haciendo, no voy a decir la palabra, me la callo, han estado haciendo lo que no debían, lo que engañando, como siempre, a la gente, y creyendo que nosotros estaban haciendo algo, y no estaban haciendo. Entonces, llega UPN, inclusive en vacaciones, estuvieron trabajando sobre este tema, y el día 12 de octubre, yo ya sabía que estaba todo arreglado, lo sabía perfectamente. Se lo trasladé al señor alcalde. No tengo por qué trasladarla a nadie más, porque luego ya trasladarían por métodos oficiales. Hemos estado al corriente de todo, desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Y que haya cosas en el proyecto, que bueno, que falten algunas cosas, ahí no me voy a meter, porque son pecataminuta. El hecho principal es que vamos a tener pronto una pasarela, que ya este concejal dijo que en noviembre del año que viene, espera que esté terminada, en la cual no solamente va a dar el paso de Pamplona a Orcoyen, ni de Orcoyen a Pamplona, sino que va a dar a toda la comarca. No nos confundamos, a toda la comarca, porque Orcoyen acaba ya. Pero luego sí, luego la gente sigue viviendo aquí, que podrán utilizar en bici, tranquilamente, o andando, esa pasarela, que nosotros, gracias a todos, pues trabajando, porque hemos trabajado todos, eso sí es cierto, se va a hacer y se va a construir. Pero ha tenido que llegar un PN para que esto se... cosa que usted ha dicho todo lo contrario, todo lo contrario ha dicho. Y yo le digo la verdad, la verdad, porque se ha hecho cuando ha llegado PN. Hace mucho tiempo que yo dije en este pleno, cuando PN llegue al poder, si es que llega, dije así con esta ironía, si es que llega, la pasarela se hará, se ha cumplido, la pasarela se va a hacer, porque yo me fío de la gente, yo no soy como ustedes, que no se fían ni de su sombra, yo me fío de la gente, y me fío de todos menos de ustedes, claro. Entonces, entonces, yo digo que aunque no vea máquinas, aunque no vea nada, la pasarela se va a construir, y se va a construir, y me atrevo a decir, y así lo hice ver en el programa nuestro, sería para el mes de noviembre. Yo no tengo, yo no tengo un espíritu que me dite, va a ser para ese día, pero yo digo lo que creo que es, y digo, y lo mantengo, no como ustedes que hoy dicen, A, mañana B, mañana Z. Hemos tenido varias reuniones, con el gobierno, el señor concejal, me parece que no ha existido más que a una, una el señor concejal de Bildu, de las reuniones que hemos tenido. O sea, por alusiones, una. Espera, espera, esto no es un debate entre los partes, aquí las palabras doy, las quito yo. Me da igual que sean dos, que sean dos, me da igual que sean dos, que ya acabo, que sean dos, que me da exactamente igual, pero nosotros hemos estado en más, en más. Y el ayuntamiento de Pamplona no iba al concejal, no iba al concejal, en dos, me da igual, pero no ha ido a todas, la verdad no ha ido a todas. Y sin embargo, repito, en vacaciones se ha estado trabajando, este, lo que el ayuntamiento actual, ha estado trabajando en vacaciones, yo dije aquí, a petición precisamente de Bildu, de usted, señor Briso, de que cómo iban las cosas, creo que se lo dije en un pleno anterior, de que estaban, de que se estaba trabajando en vacaciones, y que la técnica se había ido de vacaciones, y que continuarían en agosto. Así ha sido, y se ha hecho por fin esto. Que le faltaran alguna cosilla, y termino ya. Pero aprendamos ya de una vez la lección, señor Briso, y atengámonos siempre a la verdad. Con la verdad se va a todos los sitios, con la mentira tiene las patas muy pequeñas, muy cortas, y usted, sobre todo usted, yo me digo más, porque a los demás, no tengo por qué decirles nada, puesto que no, todavía no, no, no hemos tenido ocasión, de, de hablar, ¿no? Y de ver las cosas. Sobre todo usted, por favor, aténgase siempre a la verdad, porque con la verdad, se irá lejos, con la verdad, se llegará a donde se tiene que llegar, que es, al buen puerto. ¿Quieres decir algo? Primero, aquí mentiras, escuchamos, solo hemos escuchado de su boca, y luego una cuestión de orden. El grupo municipal de Navarra Suma ha renunciado a su primera intervención, posteriormente hay un segundo turno de palabra, que tú solo puedes utilizar si has utilizado el primero, o si te alude. Nosotros no hemos hecho alusión a nadie, sin embargo, tenemos que escuchar una y otra vez mentiras, e incluso calumnias, hacia mi persona, y hacia este grupo municipal. Te pregunto a ti, ¿hemos estado en todas las reuniones que se han hecho en el departamento respecto a este tema? Digo, porque es que se está diciendo aquí que hemos estado más que una, y precisamente, hemos estado en todas las que se han hecho en el departamento, incluso algunas las hemos gestionado nosotros. Y durante estos años, a ver, te callas. ¿Quieres ser concejal? Oye, por favor, vamos a ver. Entonces, si se han realizado reuniones a las que no se nos han invitado, pues bueno, no nos lo vamos a tomar personal, si no, si tenéis que ceder a eso, pues mira, pues vosotros lo veréis. Nosotros con este tema, en cuanto hemos tenido conocimiento, lo hemos comunicado de todas las cosas inmediatamente, sí que me gustaría saber, porque entonces yo, en lo personal, me sentiría ofendido, si lo sabes, desde el 12 de octubre, y te has estado haciendo el tonto cada vez que hemos hablado. Vamos a ver. Yo, pues lo digo, porque han puesto una fecha y un dato sobre ti. Me podréis, yo siempre os digo que me podré equivocar, pero mentir, suelo mentir, no solamente nunca. A mí los dimes y los diretes, pues me sirven para poco. Aquí nos hemos ceñido exclusivamente a lo que nos ha trasladado la gerencia de urbanismo del Ayuntamiento de Panguero. Aclaro, me vale la respuesta. Vale. Y luego, mira, puedes decir lo que quieras, puedes seguir insultándome e insultándonos, puedes seguir diciendo que mentimos, pero en este pueblo, la gente, y quien ha estado trabajando en la calle con este tema, sabe perfectamente el papel que ha tenido este grupo municipal en este tema. Entonces, la derechita, los fachitas, podéis seguir diciendo lo que queráis, insultándoos, metiéndoos con los otros, lo que queráis. Por aquí me entra y por aquí me sale. Nuestro reconocimiento, y lo dijimos el primer día, lo que más nos va a llenar es que se haga la pasarela, porque para eso estamos trabajando. Todo lo demás, te vuelvo a repetir, que cuando la pongan, se va a bajar abajo una caja llena de medallitas, para que bajéis y os pongáis todas las que queráis. Nuestra medalla es la pasarela. Con eso nos vale. Y nos da igual quién la inaugure, nos da igual quién se intente apuntar el tanto. O sea, ¿qué pasa? Que UPN no va a dar 20 años en Navarro, que cuando le UPN llegue el poder, dice. que vivimos en los mundos de UPI, UPN durante 20 años, no ha hecho nada, incluso cuando el ayuntamiento, en legislaturas anteriores a esta, porque yo me he referido a este convenio, a la solución, a cuando hemos empezado a trabajar la solución de una área coordinada. No que no se hubiese hecho nada, por supuesto que se hizo. En 2011, estando ya en este ayuntamiento, fue cuando se presentaron las alegaciones, si no me equivoco, en la fecha, digo, en 2012, cuando presentasteis las alegaciones para el tema de que se incluísse la pasarela. Pasarela que UPN, vosotros, dijisteis que en Anáiz, lo habéis explicado a mi Carlos mil veces, que no se iba a poner una pasarela, que se iba a poner un paso de peatones. Cuando esto empezó, Orkoye, aceptábamos el paso de peatones y no querían. Ya la pasarela, ya era la pasarela con los mismos técnicos. que esto, y nosotros tenemos mucha memoria y sobre todo tenemos palabra y nosotros nos comprometimos a esta solución y no nos hemos salido de aquí ni una y pese a todos los insultos y calumnias que contundamente habéis estado lanzando contra nosotros, si algo dijimos es que no íbamos a abrir la boca hasta que esto se firmase. Y lo hemos mantenido. ¿Sabes qué hemos hecho? Trabajar, trabajar y trabajar. Y muchas veces encallado. Tanto hemos trabajado que este ayuntamiento acompañó a la plataforma que fue a quien invitó al parlamento. No os equivoquéis. El parlamento invitó a la plataforma. Lo invitó, lo invitó al ayuntamiento y la plataforma, lo puede corroborar Carlos, y se le dijo al ayuntamiento, con esto tenéis que venir. Tenemos que ir a una. Y aún así, y aún así, aún se los criticó por eso. Pues seguir criticando lo que queráis. Podéis seguir diciendo que mentimos o lo que os dé la gana. Los vecinos y vecinas de Orgoye saben perfectamente lo que hemos hecho cada cual en este tema. Incluso sus votantes. Bueno, por concretar. No, vamos a ver. Vamos a ver. No, pero espera, espera un momentico. Espera un momentico. Aquí, esto se está derivando en un en un debate de que a ver quién hizo qué, cuándo, por qué. Vamos a ver. El objetivo fundamental de esto, que yo creo que ha estado muy claro desde el principio, es que Orgoyen tenga una comunicación peatonal y ciclista segura entre Orgoyen y Pamplona. Yo vuelvo a repetir. Estoy totalmente agradecido por el trabajo realizado por la anterior corporación del Ayuntamiento de Pamplona. Por la actual corporación del Ayuntamiento de Pamplona. por los técnicos del Ayuntamiento, o sea, los técnicos del Departamento, a su dirección, a su consejería, a los concejales y concejalas de este Ayuntamiento, de la anterior corporación, de esta, a los grupos parlamentarios de todos los grupos políticos que han apoyado la construcción de la pasarela. Yo creo que lo importante y donde tenemos que incidir es en eso, en que se está cumpliendo el objetivo y que ha habido mucha gente de diferentes sensibilidades políticas que ha trabajado con este objetivo. Lo demás, que yo dije que tú estuviste, que no sé qué, yo creo que todos, Navarra Suma Open en su momento, el PSOE en su medida, Bildu, y nosotros como candidatura independiente de Orgoyen, hemos trabajado todo lo que hemos podido en este tema. Es que lo demás, que es que tú dijiste, que yo hice, que tú he oído, que no sé qué, no sé, me parece que es baja en todo esto. Pero bueno, si queréis seguir, darle que te pego. Venga. No, no, muy breve, muy breve, por decir solamente dos cosas. Tres, yo en ningún momento ha sido mi ánimo de insultar a nadie, a nadie, no quiero insultar a nadie. Solamente he dicho lo que se decía la verdad y lo que la verdad. Y se me ha olvidado los vecinos y las vecinas de Orgoyen, que es uno de los aspectos fundamentales de todo esto, que lo he dicho al principio y ahora después de estar con este montón de cosas en la mollera, pues se me ha ido. Pero seguir, seguir, seguir. Sí, sí, no, no ha sido mi intención, no ha sido ni será mi intención nunca de insultar, para nada, sino únicamente de poner los puntos sobre las sillas. Y los puntos sobre las sillas son muy claros. No es quien ha hecho ni quien ha dejado de hacer, porque todos hemos trabajado recordarle que en la manifestación que hizo Cristina en aquel entonces, allá estábamos nosotros en cabeza como uno más, porque era para Orgoyen, era para la gente de Orgoyen. Y eso iba por delante de todo, por delante de todo. Y allá iba. Y hubo un parlamentario también de UPN que estuvo también en esa manifestación, que fue el que luego puso la moción que he dicho antes. Por lo tanto, de eso, nada. O sea, de quererse apuntar tantos en absoluto. Todos hemos trabajado y todos hemos hecho, pero contemos la verdad, señor Reiso, contemos la verdad. Y la verdad es que en las reuniones que hemos tenido con el gobierno de Navarra, en las que hemos procurado estar usted y yo y todos, el concejal de Pamplona me refería al concejal de Pamplona, no a usted que ha ido a todas, igual que yo. No estuvo más que en una o en dos. No estuvo más. Cuando yo creo que tenía que estar él. Pero bueno, tendría otras cosas, digo yo. Entonces, eso es lo que quería decir. Esa es la auténtica realidad. Y eso no es insultar, Reiso. Eso no es insultar para nada. Usted me tiene una manía mortal. Y yo sé que me tiene una manía mortal por lo que me tiene. Y usted lo sabe. ¿Por qué? Algún día se lo diré. Pero entre tanto, entre tanto, entre tanto, no diga cosas que no son. No diga cosas que no son. Que no, no es que sean mentiras. Es que no, no, cosas que no vienen a cuento y que no son. Que no son para nada. En ningún momento he ido yo con una bandera enarbolando o vamos a hacer la paz. No, no, no. En absoluto. Yo he trabajado como el primero. He intentado hacer todo lo que he podido. Dentro de lo que yo puedo hacer, he estado muchas veces dándole vueltas a la pasarela igual que han estado ustedes. Y eso es lo, eso es lo importante. Que a día de hoy tengamos o vamos a tener una pasarela que no va a ser una pasarela para Orcoye, va a ser una pasarela siempre lo he dicho para toda la comarca. Y de lo cual nos alegramos todos especialmente, claro, nosotros que somos los que más directamente la vamos a sentir y la vamos a usar. También y ya está. Y nada más, nada más. Pero no, no saquemos los pies del Ciesto, por favor. Yo no sé, yo no sé, yo no sé si desde este grupo municipal alguna vez hemos recriminado en este tema algo a alguien. O no sé, hemos dicho, hemos hecho, hemos estado, joder, hemos trabajado, como bien ha dicho Brayson en este caso, ha dicho, joder, se ha trabajado muchas veces desde la cautela, desde la discreción, desde, nunca me habréis oído a mí decir, hemos hecho, mira, joder, no sé, aquí, lo único que hemos hecho ha sido agradecer desde el primer momento la disposición de todos y todas a que esto haya ido fuera hacia adelante y de hecho nos, me parece que lo que hemos conseguido entre todos y todas es, ha sido un trabajo conjunto y joder, es un objetivo cumplido que me parece que es una cosa muy importante para el Coyen, pero no sé, que si estuviste, que si no estuviste, que si me dijo, que si escuche, si con este tipo de temas tenemos, y una cosa tan importante y tan alegre que creo yo que es algo muy positivo, tenemos este tipo de conflictos y yo no sé, cuando vengan otro tipo de cuestiones no creo que va a pasar aquí, pero bueno, si os parece, pasamos a votar, ¿eh? Hay que votar. Venga, votos a favor, entiendo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Hombre, digo yo, ¿no? Digo yo. Todos de acuerdo. Solo faltaría. Venga. Pues muchas gracias también, de vuelta, ¿eh? Vale. Votamos, ¿no? Claro. No, yo digo que votos a favor, si os hace ilusión. Pero bien alto. Venga, va. Más vale que acabemos con humor, porque si no, venga, en el punto número 9, los actos y las acciones se realizan en el 25N. Pues, lo mismo, ¿no? Si habéis leído, incluir el asunto mencionado arriba como punto del orden del día, vale, a ver, bueno, habéis visto las acciones, el cartel, ya veis que el cartel es un borrador. Ah, es borrador. Sí, pero según me dijo la técnica va a ser igual, solo que en lugar de 8M, el 25N. Y veis la propuesta de programa de la campaña, o sea, la propuesta de acciones a desarrollar. Veis la declaración institucional. Bueno, yo supongo que habréis visto todo. Aquí está la concejala de iguales, si tenéis alguna duda, si tenéis algo que decir. Erika, ¿algo que decir? ¿Dónde estás? Sí, 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 tengo que tener mantenimiento. ¿Algo que decir? ¿Tenéis alguien? Sí, bueno, nosotros lo primero sobre lo de la justificación de que la manifestación no se haga por la tarde. Bueno, nosotros no estamos muy de acuerdo porque la manifestación de Pamplona sale a las 8 de la tarde y entonces, bueno, nos parece que hay suficiente tiempo como para hacer otra aquí. Sobre todo, teniendo en cuenta que muchísima de la población de este pueblo son familias con niños pequeños y un lunes a las 8 de la tarde en la Plaza del Castillo es bastante complicado que puedan asistir. Entonces, sobre todo por eso. Entonces, nos parece que no estaría mal poder hacer una manifestación a la tarde, que una cosa a las 6 de la tarde se pueda hacer y la gente que quiera subir a Pamplona pues tiene tiempo de sobra. Eso es lo primero. Luego, lo segundo, lo de la propuesta de Local Joven de pintar mural, bueno, eso también lo propusimos nosotros y nos sorprende que tanto eso como la de la campaña de los colegios pues no tiene dotación presupuestaria. Entonces, suponemos que para esto también hará falta algo. No sabemos todavía qué es lo que se va a hacer, si se va... Ayer hablando con Yolanda decían que iban a hacer un mural tipo eslogan o frase o lo que sea, no saben dónde, no saben... O sea, hay que afinar un poco eso. Nosotros no le vemos pegas a que si luego nos piden... Bueno, además tiene sus propias partidas presupuestarias. Además tiene sus propias partidas presupuestarias dentro de la de la juventud, dentro de... ¿Alguna cosica más? ¿Alguna cosa más? Bueno, nos gustaría que se votara una enmienda para que se incluya una manifestación a las seis de la tarde. Si puede ser. Pues votamos primero la enmienda. No, bueno, una concentración más con la manifestación, perdón. Venga, pues vamos a votar la enmienda de los compañeros y compañeras de Bildu. Proponen una concentración el mismo 25 de noviembre a las seis de la tarde en la plaza del ayuntamiento. Entonces, ¿votamos? ¿Votos a favor de la propuesta de los compañeros y compañeras? ¿Votos a favor? ¿Cinco? ¿En contra? ¿Seis? Vale. Pasamos a votar lo dictaminado, o sea, lo propuesto en la propuesta de alcaldía como urgente. ¿Votos a favor? ¿Unanimidad? Venga, unanimidad. Vale. Pues, como lo del sorteo de las mesas electorales lo haremos al final, resoluciones de alcaldía. ¿Se da cuenta de las resoluciones de alcaldía que van desde la número 445 a la 478 del 2019? ¿Algo que decir? ¿Las resoluciones que podamos aclarar o por lo menos apuntar para poderlo aclarar más adelante? Bueno, nosotros solo una en la resolución 445, bueno, pues nada, simplemente apuntar que no vuelva a pasar lo mismo y que se les devuelva la fianza de 800 euros a los de a Chubisker. A Chubisker. Bueno, luego les vino bien porque no se les cobró este año para serles como se les tenía retenida. Sí, pero bueno. Vale. Supongo que habrá sido una cuestión meramente de organización de contabilidad o lo que sea. ¿Alguna cosa más? ¿Nada? Bueno, os voy a empezar a contar yo alguna cosilla que tengo. Como os dije en comisión tenemos una carta de Arte Deco agradeciéndonos la cesión de los locales del Centro Cívico Ángel Gutiérrez para el desarrollo de los campamentos urbanos. Eso por un lado. Tenemos el convenio de la pasada que ya lo hemos hablado. lo que preguntasteis sobre la que comentamos que había habido una plaga de bichos de bichicos bueno, que sepáis que era el chinche gris Nisius Erikae para los que somos así técnicos ¿entiendes? Bueno, pues eso hubo una plaga te quiero decir me ha hecho Roberto él se que se cargó un poco de organizar detectamos la plaga el 13 de agosto se detecta una plaga que resultó ser el chinche gris el campo que hay entre el campo de fútbol y la calle Chapela Tegui si veis en la descripción de lo del chinche gris veréis cuáles son los motivos por los cuales suele haber este tipo de plagas se avisa a la empresa de la desinsestación que es Anticimex y se fumiga en repetidas ocasiones también se contacta con el guardiño forestal y el guardiño forestal se presenta para documentar o sea que Roberto está con el guardiño forestal un día de esos lo que se nos recomienda también es darle vuelta a la tierra al final se conoce que esos bichos pues están en el rastrojo o lo que sea entonces lo que se les nosotros nos ponemos en contacto con los con los propietarios de las parcelas y con la gente que lo cultiva porque no son los mismos entonces empezamos a tener problemas entonces para que le den la vuelta a la tierra y para que se conoce que eso de alguna manera evita que los bichos se sigan regenerando medioambiente envía información sobre el chinche y sobre la plaga que ocurrió en otros años atacó a cultivos y originó daños métodos de lucha entonces yo creo que esto se fumigó con creo que tenía cualquier parte el nombre técnico exacto ecorex acción se conoce que es un insecticida genérico pues para este tipo de cosas pero bueno incluso algún pues de la cervecería por ejemplo nos vinieron a vinieron un poco asustados oye que hay un montón de bichos y la verdad que yo me presenté dos veces allá y uno de los días había bastantes entonces como urgencia tuvimos que tomar medidas más o menos urgentes vale eso que sepáis si queréis más información tengo lo del chinche que hemos sacado que se conoce que se lo mandó del guarderío forestal alguna cosica el parte de acción de la empresa etc el informe os acordáis que también hablamos el otro día de un informe de policía foral sobre una soliditud que se nos trasladó por aquí sobre acciones ya os lo pasaré si queréis si por favor si os lo pasaré datos generales durante el periodo señalado no sé en en todo el 2019 hay 19 hechos reconocidos 13 denuncias recogidas por la policía foral y 6 por la guardia civil había habido me dijeron a mí la persona que venía en representación de esto que había habido dos robos con violencia en casas cuando digo casas en propiedades privadas o casa o trastero dos en todo el año estipula que los jueves es el día que más no sé que será robo pincho o pincho jueves que es cuando más se conoce más actividad delictiva hay que ha habido como os dije unas 6.645 acciones pone total patrullaje en Orcoyen que en comparación por ejemplo como os dije con con Sarriguren en Sarriguren había habido 5.117 en Sarriguren tienen es muchísimo más grande y tienen policía municipal hacen una descripción de los días del tipo de acción que se desarrolla cada día y como digo el jueves es un día como más como más activo desde el punto de vista delictivo que en septiembre no había habido ningún tipo de de acto que no se observa un incremento de hechos delictivos por tipo lugar modus horquilla temporal no se puede determinar que exista un grupo que esté centrado en cometer hechos delictivos en la localidad de Orcoyen que el mayor número de hechos se concentran en jueves y que el lugar de acceso mayoritario es la ventana siendo los modus más utilizados aquellos que implican la fractura de las mismas pero bueno como hemos dicho en el 2019 no hubo más que dos robos en propiedades privadas o trasteros no lo pone aquí pero sí que nos dijo a nosotros el representante de Portia Foral que se puede entender que Orcoyen es una una localidad súper segura te quiero decir que no es algo extraordinario pues y están bastante por debajo de la medida con lo que pasa en otros pueblos entonces eso que sepáis ya os pasaré el informe pone pone calificación de seguridad confidencial pero bueno lo pasaré no sé no sé si estoy cumpliendo mucho la confidencia no parecen no parecen no parecen pero bueno así en plan de chascarrillo que sepáis que ha venido les hemos estado haciendo al departamento de educación al servicio técnico relacionado con obras construcción etcétera varios requerimientos para venir al colegio para arreglar determinadas desperfectos que había que nosotros entendíamos que eran relacionados con la propia construcción del edificio no del mantenimiento sino de la propia construcción o sea como pues daños estructurales goteras etcétera entonces que sepáis que esta semana han estado y han estado y hemos aprovechado ellos venían a ver alguna cosa en concreto pero hemos aprovechado yo le mandé a Beatriz y a Roberto para que les dieran para que les dijeran todo que había eso que sepáis agradecer bueno yo creo que todos y todas sabemos que hubo el día 5 un auzolán para la limpieza de la regata y del río Juslapeña agradecer la colaboración de todas las personas que de una manera o otra han colaborado en desarrollar el acto muchas gracias a vecinos y vecinas yo creo que había unos 45 o 50 vecinos y vecinas gracias al departamento de medio ambiente gracias a a la a la a la a la mancomunidad a la asociación navarra más más voluntaria a los trabajadores municipales y sobre todo a las personas que de una manera u otra se colaboraron en el auzolán decir que bueno por una parte nos eso lo comentamos también en la comisión nos nos congratulamos en que hubiera 45 o 50 personas en Orcoyen que quisieran trabajar en beneficio del medio ambiente y de solución a este tipo de problemas yo creo que no es la solución la solución es más educativa que otra cosa pero bueno que y por otro lado pues nos vimos un poco sobrepasados y tristes pues porque vimos que la regata y el río pues pues tiene mucha más suciedad por no decir otra cosa que la que pensábamos ¿no? al final aquello en vez de en dos o tres horas yo creo que había que pegarnos allá cinco días 45 personas sin parar las 24 horas del día entonces pues bueno desde aquí hacen un llamamiento hacia todas las personas que hagan uso del entorno en general ¿no? de que estén en Orkoyen que no que se depositen las basuras donde los espacios habilitados para ello y sobre todo tener especial cuidado con las zonas tan sensibles como pueden ser los ríos las regatas las balsas etcétera etcétera ¿no? tenemos que cuidar los espacios naturales y mirar por el medio ambiente la ecología y el ahorro energético entonces pues desde aquí mi agradecimiento tema de jubilados que es lo que me habéis solicitado antes vamos a ver voy a intentar hacer un relato el ayuntamiento en este caso lo único que ha pretendido desde el minuto uno hacer una función de mediación de colaboración de asesoramiento para que los problemas si existía algún tipo de problemas fueran los mínimos posibles y pudieran solucionar lo mejor posible o sea que el ayuntamiento aquí no ha tenido no ha sido actor principal sino que lo que ha intentado ha sido asesorar por decirlo de alguna manera la junta de la asociación de jubilados y jubiladas y pensionistas de Orcoyen viene al ayuntamiento porque tiene un problema se conoce con el pago que se le realiza a la persona que tienen contratada en el local de los jubilados la duda que tenían era si la cuantía que pagaban tenía que a esa cuantía había que añadirle X dinero en concepto de IVA esa era la duda que tenían entonces visto el contrato convenio que tienen firmada con la persona a la que tenían contratada en ese contrato no se estipulaba que los me parece que son 812 euros no concretaban si eran con IVA o sin IVA desde lo que se les transmitió del ayuntamiento que a esa cuantía había que sumarle el 21% en concepto de IVA ese es el asesoramiento que se le ha hecho al club de jubilados entonces desde el primer momento lo que se les transmitió tanto al club de jubilados a la junta del club de jubilados como a la otra parte es que si no estaba claro en el condicionado convenio entablaron una negociación para poder solucionarlo entre ambas partes parece ser que no llegaron a ese entendimiento y tanto la asesoría o sea la intervención del ayuntamiento como como los asesores de la propia junta se les se les transmitió que a esos 812 euros había que añadir el 21% de IVA en a esa cuantía o sea que no estaba incluido dentro de ese precio de ese dinero los el 21% de IVA sino que había que sumar a la parte eso es el asesoramiento que ha hecho el ayuntamiento en este tema e intentar mediar para que los problemas no fueran grandes el otro día yo les convoqué a una reunión porque se me trasladó que había habido una movida se había persona policía foral en el club de jubilados entonces yo les convoqué a una reunión a la junta y a la persona que está en contratada por parte de la de la junta de jubilados subjubilados y pensionistas de Orcoye y allá se hicieron una serie de relatos bueno ya son cuestiones más entre ambas partes entre contratador y contratado y nosotros como os digo no hemos hecho más que una función de mediación hasta ahí intentar aclararles una cuestión técnica que tenían con un convenio e intentar mediar para que los problemas fueran lo menos posibles eso es lo que ha hecho el ayuntamiento y más personalmente yo como os digo en próximas comisiones o próximos plenos si tenéis alguna otra duda o si me queréis preguntar alguna cosa yo os lo aclaro yo ya he leído el texto ahí no se dice todo tal y como fue pero bueno y se obvian cosas pero bueno son versiones de cada una de las partes ahí ya no voy a entrar y luego hay cosas personales que yo como entenderéis tampoco voy a entrar nosotros aquí estamos para intentar si podemos asesorar en algo si podemos en este caso lo vimos más o menos claro y por eso asesoramos pero porque se nos lo quitó además si no no hubiéramos intervenido si tenéis alguna otra duda yo os puedo consultar bueno pues como ya tenemos el mismo papel y ya sabes de que te estamos preguntando queremos saber si el 10 de mayo el ayuntamiento comocó a una reunión a la junta directiva del club jubilados pues ahora las fechas en torno al 10 de mayo pudiera ser vale si previamente a esa reunión te reuniste con la persona que se nombra en el escrito así evitamos nombrarnos yo me reúno para hablar del tema yo me reúno con esa persona contigo con mil vecinos que vienen a este vale si te reuniste mucha gente pero queremos saber si te reuniste para corroborar lo que pone aquí o no no para eso no nosotros 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 nos hemos reunido o sea las reuniones que yo convoco entiendo que son reuniones más o menos oficiales y donde yo ejerzo mi función de alcalde es en esas reuniones lo demás bueno son conversaciones privadas o no o yo que se yo no me acuerdo si me reuní con él y hablamos si te vale por aclarar posterior a una en el mes de abril según se transmiten los papeles a una bronca y un corato de agresión física por parte de esa persona al secretario se plantea o se dice que esa persona se reunió contigo y posteriormente tú convocaste a la junta eso lo ha desconocido no lo ha dado debió de hablar no debió de hablar no eso no lo ha podido no lo ha podido luego si el 8 de julio el alcalde y la interventora municipal convocaron a una reunión a la junta directiva bueno nosotros cuando hemos convocado ha sido siempre la solicitud de ellos que quede claro o sea nosotros no hemos tomado la iniciativa o sea nosotros hemos sido receptores de solicitudes vale luego tenemos otra pregunta y es posteriormente a estos hechos que se están hablando esta asociación este colectivo y según se manifiestan los escritos se habla de irregularidades contables de que no nos referimos al escrito por eso hemos solicitado que se crease una comisión porque creíamos que esto era más interesante hablarlo en pues en comisión y que se le pudiese dar voz a la gente que te nombra a ti que le nombra la interventora la propia interventora o sea que era mucho más interesante otro formato yo no tengo nada que ocultar lo que nos dejáis es el de las preguntas pues vamos a intentar no, 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 si hombre, si tu pregunta o al menos la opción que tenemos hoy es haceros preguntas eso entonces queríamos saber si el ayuntamiento es conocedor de esas presuntas irregularidades en torno a la facturación que se estaba trabajando sin pagar impuestos y demás no vale queremos saber por lo menos que yo sepa a mí desde la intervención no se me ha trasladado ningún tipo de irregularidad por eso es interesante que hicimos una reunión donde estuviese también la interventora queremos saber si esos locales municipales tienen licencia para actuar como un bar abierto al público eso lo tenemos que mirar vale esa licencia quiere saber si tiene licencia para un bar o sea para un bar abierto al público o es otro tipo de autorización administrativa de cómo tiene que funcionar vale porque a día de hoy está fluvencio como un bar con terraza puede entrar cualquiera queremos saber si se cumple la normativa queremos saber también si en el convenio de cesión del local o mediante ese convenio la asociación puede puede ceder la gestión de una parte del espacio a un particular son cosas que pues eso habrá que ver nosotros no hemos llegado tan a fondo del tema ya os he dicho que nosotros ha sido una cuestión tan sencilla como asesorar si el IVA estaba dentro de lo que pagaban o estaba fuera o sea no hemos entrado más es que se dice por ahí que no se ha pagado ningún impuesto entonces entiendo que los impuestos municipales también se debería abonar alguno queremos saber el motivo de porque pese a estas informaciones que se dice que el ayuntamiento eran conocidos han seguido abonando las subvenciones que se han seguido elaborando las subvenciones del convenio sin que se haya informado si hay alguna nota de reparo o aparece eso en algún lado yo te contesto vale luego se transmite también exactamente cuál es la pregunta que si hemos seguido pagando las subvenciones sabiendo desde que tenemos de que hay se ha seguido pagando las subvenciones nosotros nosotros si con toda esta información que la interventora parece ser porque se le nombra varias veces conocía de que se estaban pagando facturas o sea facturas se dice en el escrito que a partir de tal fecha se tienen que hacer facturas legales existe algún formato de factura no legal es mi duda yo griso por contestarte yo creo que Maite cuando ha pagado los 17.000 euros que dice ese escrito que hay de subvención supongo que tendrá la cobertura legal suficiente como para poder pagarlo supongo yo también lo supongo pero queremos que se nos aclare y luego en breves fechas pues eso se ha sucedido un asunto bastante grave donde tuvo que intervenir policía foral para que una persona pudiese abandonar unas dependencias municipales como son el local donde se ha establecido el club de jubilados entonces queremos saber si la Quintalentía tiene constancia de eso que medidas se han tomado si se ha tomado alguna si se van a tomar y queremos solicitar que se como otros informes que se han pedido que se solicita a policía foral copia del informe de actuación al respecto porque también consta que hay una denuncia por amenazas por coacciones según por ahí entonces nos parece un suceso muy grave que se tiene que aclarar y que el ayuntamiento debe tomar medidas yo soy conocedor de los hechos porque tanto la persona contratada como la persona contratante el presidente de los jubilados en el momento del conflicto me llaman uno por un lado y otro por el otro o sea yo soy conocedor en el momento de la de los hechos que se estaban acadeciendo bueno por lo menos lo que a mí me contaban yo sé que ya habían llamado a policía foral y la policía foral se presentó y yo creo que hay denuncias por las dos partes creo para que se aclare todo eso por favor que se solicite el informe de la actuación a policía foral y lo demás pues hemos recogido pues ya lo que podamos os seguiremos trasladando sobre la actividad sobre la cesión de espacios y etc vale y si queréis en la comisión de noviembre pues si queréis alguna aclaración tipo contable si Maite está dispuesta a bajar y a contarlos pues que bajen pues sí estaría bien más bueno y los jubilados eso o sea trasladadores que desde aquí lo único que se ha intentado ha sido mediar y que los problemas fueran lo menos posible pero bueno el problema yo creo que inicial de base fue la disputa por el 21% de IVA eso es lo que yo entiendo que detonó un poco todo por lo que pone en el escrito que le pedían a la persona contratada que las facturas tenían que llevar IVA porque tenían que ser facturas legales para poder justificar la subvención eso es lo que pone yo tengo con respecto a eso tengo una duda que en estos 25 años si eso no se ha hecho bien pues se me pone un poco la piel de gallina pues a que alguien venga ahora desde el gobierno de Navarra a decir que si se quiere la subvención tiene que presentar las facturas con IVA yo pregunto y hasta ahora como se estaban presentando bueno pero a nivel local podemos aclarar como se estaban presentando lo que se justifica aquí al menos eso se puede es decir las justificaciones que presentan las cosas las cosas me chirrían por todos lados pero bueno a nosotros también por eso que no se está claro entonces pues bueno lo que podamos ir aclarando eso lo aclararemos ¿vale? y desde mi desde la información de la alcaldía pues si me acuerdo de alguna otra cosita más yo lo sigo diciendo pero bueno ya ha sido bastante eh mociones nada ruegos preguntas no le habéis preguntado en cuanto puedan Roberto ellos los tienen ya sabéis que cuando hicisteis la primera solicitud ya se le transmitió a Roberto Roberto por razones de organización de trabajo no ha podido no ha podido realizar se lo volví a decir otra vez estuvimos mirando hay que pedir también señalización vertical bueno están en ello en cuanto puedan yo quiero deciros que si funciona que está funcionando ya hace días que el viernes 4 de octubre no hubo ningún niño y en la escuela la continuación que se puso hubo solo tres niños vale vale ¿algo más? un sorteo pues bueno ahora vamos a hacer los que manejáis las cámaras pues ahí los micrófonos tendremos que apagar para hacer el sorteo de las mesas electorales gracias Gracias.